Quiero mandar un saludo muy especial a todos mis hermanas y hermanos que me han seguido durante todos estos años. Otra Navidad y yo te quiero. Recordarles que en esta Navidad, hermano, lo más importante es lo que dejamos en los corazones de cada persona y no la cosa que regalamos, porque ese valor, ese valor no tiene ni un sentido si es que no podemos compartir y querer a aquella persona que subo los otros 365 días. Habla de su lado, hermanos, de verdad nos viene el verdadero sentido de Navidad y que tengan unas muy felices fiestas, a cuidarse mucho porque en 2014 tendremos mucho más a Conachile y mucho más de ustedes para poder entregar y para poder recibir de parte de todo el cariño que existe en este maravilloso mundo que hemos creado nosotros, argonianos, chilenos, sudamericanos. Somos solo una familia. Hermanos, Arjona Chile les desea una muy feliz Navidad y recuerda que a veces tu peor enemigo puede llegar a ser también tu mejor amigo. Un abrazo, si les quiere.